¡Hola! Soy Luz Noceda. Resulta que un día encontré un portal y acabé en un sitio que jamás había imaginado. Estas son las Islas Sirvientes. ¡Y son alucinantes! El típico sitio en el que quieres despertar a diario y decir... ¡Muy buenos días, mundo fantástico y aterrador! ¡Buenos días! Y esta es Casa Búho, el mejor lugar de las islas. Este es Tui. Casa Búho es donde vivo con... ¡El rey de los demonios! ¡Mirad qué peluchín! ¡Ya no soy tu peluchín! ¡Muy tú eres! Lo sé. Y con Eda, la mujer búho. ¡La bruja más poderosa de las Islas Sirvientes! Ah, no. Para ya. Y algún día yo seré igual que ella. Volando en bastón se llega enseguida a Huesiburgo. Esta es la biblioteca. ¡Shh! El mercado tiene productos estupendos. Y Exide, la escuela de magia más alucinante del mundo. Pues estas son las islas. Sé que pueden parecer algo diferentes. ¡Y muy apestosas! ¡Eda Grima! Pero si las miras desde otra perspectiva... Es como estar en Casa. ¡Casa Búho! Estreno de una nueva serie muy pronto en Disney Channel.